El win, porque saben lo que tenemos esto, mirá lo que es esta belleza, chicos. Mirá lo que es esta belleza. Me estoy aguantando para comer una. No, no, no. ¡Bolas de fray, mi señora, señor caballero! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Yo que fui mucho a la escuela católica. Yo también. A Santa Teresa de Jesús. Mirá, yo fui al win con vino. Mirá cómo salimos, qué bien. Y también estudié con la hermana Bernarda. Que Dios la tenga, la Santa Gloria. La verdad que creo que cuando me vio dijo, pimba. Y ahí, dijo, necesito ir para otro lado. Bueno, chicos, bolas de fraile. También se llaman suspiro de monja. Claro, no sé por qué. Y también, ¿saben cómo se llama? Pavita. ¿Cómo? Ah, eso no lo sabía. Pavita. ¿Por qué será Pavita? No sé, comete esta Pavita, debe ser una cosa rara. ¿Me puedo comer una bola del fraile? Cométela, cométela. Yo me voy a sacar esto porque no voy a poder cocinar con él. Se sacó el capucho. Me voy a sacar esto porque no voy a poder cocinar con esto, ¿eh? Así que tienen muchos nombres. Mirá, este piquito te dice comeme, comeme. Mirá lo que es. 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 Una chocotorta, chocotorta. Una chocotorta. No, mirá lo que es eso. A ver, abrila, abrila. Mirá, mirá. Y va así, de puntita. De piquito. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te digo, es una cosa... No, no, es tremendo. Eso con un mate, te digo, para el fin de semana largo que se viene, está ideal. No, pero es un recetón. Te digo que nunca cominas tan ricas. No, 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 son espectaculares. Tan esponjositas. Tenemos un montón de secretitos, porque lo importante es el tema del levado y la cocción. Así que vamos a llancarle acá nomás. Vamos a llancarle con la masa. Tengo acá harina, tengo acá levadura, que siempre tenés que chequear que sea así, que esté como sueltita, clarita y que se desgrane. Tengo acá lechita tibia que le vamos a poner a esto. Bueno. Muchamente, justamente. Vale. Y lo vamos a dejar hacer como una especie de esponja o espuma. Que yo saco un poquitito de la cantidad de harina y saco un poquitito de la cantidad de azúcar. Es como darle comidita. Exactamente. Alimento a la levadura. Soy una chica que alimenta la levadura. Entonces, una vez que la levadura se alimentó, si esto no fermenta, quiere decir que la levadura está pa' chiqui. Entonces, para no tener que tirar la masa, entonces lo que tenés que hacer es esto, dejarlo reposar 10 minutitos nomás. Sí. Y mirá lo que te queda. Es un cremines. Sí, también lo contiene vida propia. Justo es lo que tiene que pasar para que la levadura se active y sepas que la levadura está perfecta. Y que hiciste bien el paso. Entonces, una vez que tenemos esto listo, tengo acá harina, que le vamos a hacer un huequito en el medio. Después vamos a pasar todas las cantidades, ¿eh? Así que por las dudas, para que vayan notando. Exacto. Vamos a poner azúcar. La masa de las berlinesas, berlinesas, bola de fraile, suspiro de moja, pavita. Tiene un montón de nombres estos. ¿Me sirve para hacer, por ejemplo, las famosas donas, César? También sirve. ¿Tiene poca cantidad de azúcar? ¿Por qué? Porque si vos le pones mucha cantidad de azúcar, se queman rápidamente. Ah, porque algunas quedan muy morochonas. Exactamente. Entonces, no hay que ponerle mucha cantidad de azúcar porque entonces hace que tenga una cocción un poquito más prolongada porque a veces pasa que si no se ponen muy doradas, se entro quedan crudas. Así que no. Que no te pasa. Dos huevilios del amor le vamos a poner a esto. Le vamos a poner manteca derretida. Eso me llamó la atención porque casi siempre yo le agregaba pomada. Ah, perfecto. Y es más fácil así para integrar. Y yo le voy a poner, yo, ojo, yo le pongo un poquitito de ralladura de limón. Pero toquecito, ¿eh? No las hagan muy alimonadas, ¿eh? Un toquecito de jugo de limón de ralladura. Pero eso le da el toque, ¿eh? Da el toque, sí. Apenitas, un toquecito. Igual no me estaría rayando nada esto. No, está bien, está bien. Ahí va. Y la esponja va todo al medio. Todo así, rapidísimo. Es esto y voy a formar la masa. Con esto vamos a hacer la masa. ¿Qué te pasa, Topo? ¿Te pasa algo vos? Nos hace con la manito para acá, para acá. Al locutor. Ese es él, ¿no? Ese es él, claro que sí. Y el de la chocotorta también. ¿Entendés? Sí, una chocotorta, chocotorta. Se está haciendo famoso, Dios mío. Bueno, y acá le voy a agregar un poquito más de leche tibia también. Un poquito bastante. Un poquito bastante. Para que no me quede, tiene que quedar una masa tiernita, ¿eh? No tiene que darme una masa dura porque si no va a tardar mucho en levar y quedan además demasiado duras. Entonces, una vez que tengo esto listo, ya la tengo. Yo hago todo en el bowl, ¿ver? Sí, me parece práctico. Es más fácil porque después si no tengo que limpiar toda la mesa y no va. Entonces, vamos a amasar bien esta masa para que me quede lisita. Bien. Y aquí voy. Una vez que la masa está lista, es fundamental para esto dejarla levar. Qué fácil. Darle tiempo. Facilísima. Mirá, mirá cómo le doy. ¿Le doy, le doy, le doy, le doy? ¿Puedo esta masa hacerla y dejarla descansar en heladera de un día para el otro, por ejemplo? Si querés, sí. Lo que habría que bajarle por ahí es un poquito de la cantidad de levadura por ahí para que no le ve muy rápido o no se ponga ácida la levadura. Entonces, esto una vez que tenés así la macita, lo que haces es taparla con un film. Me cansé. ¿Te agitaste? ¿Qué pasó? Esa agüita. Tranquila, vuela, tranquila. Un trago de agua. Si querés lo pasamos a 1.5. Mirá, Nicolás, la verdad, te digo, estoy bien, estoy perfecta. Una vez que esto lo dejas levar, tiene que, tarda un ratito, ¿eh? Porque viste que a veces te dicen, tarda media hora. No, a veces no tarda media hora. Depende mucho del ambiente, de la humedad, del calor, de todo. Entonces, lo importante es que leve. Así que por ahí te va a tardar dos horitas o más. Bueno, no importa, que duplique volumen. Sí, andate a hacer shopping y volvés. No sé si te conviene con él. No, 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 shopping no te va a ir carísimo. No, lee tu libro. Andate, che, sí, andate. Mirá de todos los capítulos de Escuela de Cocina. Claro, exacto. Una vez que elevó, como esta, que está levadita, mirá qué linda. ¿Cómo te gusta y meterle el puñito? Me gusta, sí. Mirá qué rara que quedó. Vamos a bajar, durita me quedó, porque está fresquita de la heladera. Pero es más fácil de estirar así. Es más fácil, exacto. Bueno, y ahora, vamos a traer, ¿tenemos balanza? Nosotros no. Sí. ¡Ah! Competencia, competencia de pasteleras el día de hoy. No sabía que venía de una competencia. No sé, se me ocurrió ahora. ¿De qué consiste? No, 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 chiquita. Voy abajo a buscar las cosas. Competencia de cocineros. Lo habíamos hecho una vez hace mucho en otro canal. ¿En serio? ¿Patentaste la idea? No, no, pero bueno, capaz me la vienen a cobrar. Si me la vienen a cobrar, la van a pagar ustedes. ¿Para no nos tienen de acobotar la masa? Claro. Bueno, chicos. Vamos a hacer bollitos que tienen que pesar 30 gramos cada uno. A mí me ponen nerviosas estas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es saber cuántos bollitos de 30 gramos me salen de esta masa y a ver quién es el pastelero o el cocinero que mejor mide los 30 gramos. Hagamos eso. ¿Vos por qué tenés una expertise en este tema? Yo soy muy... ¿Ya tenés una técnica para el chorizo que te salga? Sí, el chorizo me salió bien. Me salió bien. ¿Cuántos bollos, dime? No, no sé. Siete eran en su momento. No, no. Ese no, por cuestiones legales no lo hagamos. Bueno, vamos a ver cuánto pesa, cuánto... Voy primero, ¿eh? La imagen es... La imagen es... La imagen es rara. Esa que está rara. La imagen es rara. 30 gramos tienen que pesar aproximadamente. A cobotamos. Vamos a ver, ¿eh? 25 ahí. Y un día le chorreamos a Pelufo. Vení, vengan a cada uno a hacer tu bola. No, no, a mí no me van a dejar sola en esta. Vengan a cada uno a hacer tu bola. A ver quién es el ganador de la bola de fraile de oro. 30 gramos, ¿no? ¿Tiene que pesar? 30 gramos. Ok. Depende mucho de la humedad, la temperatura. A ver. Ay, esto me siento como el programa... No vale sacar, no vale sacar. Ay, pero no. Ah, no. Tengo 40. Acá tengo 40. Es una cobotada. Es una cobotada. Y sale. Ok. Es a cobotar y sale. Es como un puro, como una gana. Lo corto a la punta. Chicos, no vale sacar un pedazo. Es a cobotar y sale, estanteo. Bueno, yo la cobotada. Tiene que pesar 30 gramos. A ver, la paso, es verdad que... Está fría, ¿eh? Manipularla con cariño. A ver. Este está en 40. No sé, chicos. 30 gramos tienen que medir. Vamos viendo. ¿Me puede? No, no, no. No se lo trajo. Chicos, chicos. Listo, no podés cortar. ¡Ah! No, 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 no. No, para, me fue el Ricardo. No, 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 no. No, no, no. O sea, estamos que a mí no me dejaron. Joderse, joderse. A mí no me dejaron. O sea, esto es... Avísame si nos fuimos a la bosta. Un kilo de felipe. No, no, no. ¿Vamos bien? 1-8 y cayendo. A ver, a ver. Vamos, Paco. ¡Eso, Paco! Paco, qué cosa rara que estás diciendo. Estás muy raro. A ver, a ver si me funciona. ¿Pero qué le hiciste, Paco? No le enseñaste a cobotar. ¿Estás ahí, no? Ahí está. Bueno, vamos, vamos. Vamos a pelear. Ya, vamos, empezando. Voy. Arrancamos con Jire. ¿Cuánto? Ya, chicos. Están libras. Están libras. Ah, no, pará. No, no. ¿Están gramos o en libras? No, están gramos, sí, están gramos. No, ya voy a mi casa entonces. Lo tenés que poner en Sagitario. No tocan ahí, no tocan nada, ¿eh? No, no, no. Bien. No, eran de 70, ¿no? ¿Cuánto dice? Tiene que pesar 30. 30. No. El 2 al día, hay mucha humedad. A ver, Manu, a ver, Manu. ¡Oh! 74, chicos. No, paren, no, paren, paren. Voy a dar mi derecho a réplica, ¿puede ser? ¿Cuál es? No. Yo me dejé guiar por la maestra, entonces más o menos vi cómo hago todo. ¡Oh! Y me aproximé, me aproximé. Fue un 68 y fue un 74, ¿estamos? Y echa la culpa a los otros. No, no, no. Y aparte esto fue así en picadas. La mía pesa medio kilo, mirá. Desde mañana cocina la colo. Que venga la colo de anilla también, ¿eh? Pará, que lo estoy poniendo en cero, pero no estaré poniendo. Ahí está, ahí está. Que no se corte, chicos. ¡No! ¡No, no me llandres! Hasta mañana, gracias, ¿eh? Chau. ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Sabés que gana Paco! ¡Gana Paco! ¡61, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Otra vez! El único diferente soy yo acá, siempre. A ver, ¿será esta? ¿Será esta? A ver. A ver. Ahí está, 42. Está bien, está bien. Más o menos 40, ¿no? 40 está bien, ¿eh? 30 es muy poco, me parece. 30 está bien. Bueno, chicos, más o menos, porque el tema es que yo lo que le quería mostrar, en realidad, cualquier cosa, no, en estos casos. Fue divertido. En realidad, miren lo que les cuento. Esto va a crecer al doble. Por eso les digo que no hagan una bolita como el tamaño de la bola de Fraile, porque te va a crear una bola gigante. Entonces, más o menos entre 35 y 40 gramos está bien. 30 es medio pequeño. Entonces, vamos a hacer las bolitas y esto tiene que volver a levar. Vamos a volver a dejar levar hasta que doble el volumen. Ajá. Cuanto más leves, más suavecitas van a quedar adentro. Si no, te van a quedar así como un poco adentro, papelmazadas, que es fundamental el levado. Siempre... Ahí está, mirá qué lindo el cebolita. Entonces, vamos a dejarlas levar separaditas para que no se peguen entre sí, porque esto, una vez que eleva, se pone como muy blandito, y si yo las tengo pegadas entre sí, se me van a deformar. Entonces, es fundamental que esto leve. Una vez que están levadas, vamos a tener una fritura profunda, vamos a hacer una fritura profunda, para que justamente la bola de fraile se cocine bien. Ah, se ponen gordotas. Se ponen... Mirá, ¿ves? Ven cómo crecen. Es como si se ponen la de coco. Sí, no, la de coco, imagínate. No, la mía es una torta entera de fraile. Sí, la tuya como un kilo de bola de fraile. Bueno, vamos a la fritura. Miren lo que tengo acá. Las vamos a freír en una fritura que esté medio suavecita. No tiene que ser una fritura muy, muy, muy caliente, porque se van a dorar por fuera y adentro van a quedar crudas. Así que es fundamental. Marianita, ¿qué se le hace para que se frían bien? ¿Se les hace como una especie de hundidito o algo? No, yo las pongo directo, pero la temperatura del aceite es fundamental. Es fundamental. Porque te toman coloración enseguida. Exacto. Miren, tienen que freírse, pero suavemente. ¿Ven? Tiene que estar el aceite caliente. Como crespo. Y no poner de mucha cantidad porque el aceite baja la temperatura y entonces también no quedan exactamente bien. Mientras se van friendo estas, tenemos aparte acá una fuente que tiene azúcar, porque ni bien salen de la fritura, en vez de pasarlas por un papel absorbente, las van a pasar directamente por azúcar. Así quedan azucaradas por fuera. Y vamos a hacer la crema pastelera. Muy bien. Facilísima, que tengo acá tres yemitas del amor. Yo en realidad a veces la crema pastelera depende el tiempo que tenga, la hago toda de una. La hago desde frío directamente. Tengo una pregunta. Si no las hago en aceite, ¿pueden ir al horno? Pueden ir al horno, pero no quedan igual. En realidad al horno te va a quedar como un pancito de leche, en realidad. Va a quedar como una especie de pancito de... Exactamente. No es una bola de fraile, chicos. Bueno. Es un pancito de leche. Vamos a ponerle un chorrito de esencia de vainilla y yo ahora les voy a contar lo que hago. Le voy controlando acá las bolitas, ¿querés? Porque ahí están creciendo. Les vamos a agregar a esto, teníamos las yemas, la maicena, le vamos a agregar un poquito de la leche caliente a esto y vamos a igualar como densidades y esto vuelve al calor para que se empiece a espesar. Yo muchas veces para la pastelería, en vez de ponerle maicena, le pongo harina directamente a la crema pastelera. Ah, está bueno. Es como la de panadería. Claro. Toma como más cuerpo. A veces la que le hace con maicena queda más gelatinosa y a veces no se sostiene bien. Sí. Entonces por ahí poniéndole harina en vez de maicena queda mucho mejor. Vuelvo acá y a mí me gusta agregarle a la crema pastelera. ¿Cómo te gusta el limón? Sí, me gusta el limoncito. Pero no le voy a poner rayaduras, sino que lo que hago es... ¿Qué es esto? Un tenedor. Un tenedor. Ahí tenemos todas las herramientas. Te lo presento. ¿Qué pasó? No estoy bien. Chicos, paciencia. No, no, no. Era un tenedor grande. Era un tenedor grande. Le pongo así, mirá, un pedacito de cascarita adentro de la crema pastelera y esto vuelve al fuego y lo vamos a revolver hasta que se espese. Yo ya tengo una lista, así que no la voy a poner acá porque se puede quemar y no nadie la va a cuidar. Se me están quemando las bolitas. Me estoy sacando las bolitas porque había una que estaba en antecito. Ah, querida. Se pelean los resaltadores. No se caen bien. Sí, no me pisen los brotes, querida. Claro, no. Porque viste que hay uno que te dice... Ahí bajé un poquito el fuego porque estaba un poco cortesón. La guerra de espadas Jedi. La pesa brote, le dicen. Chicos. Darth Vader contra Sauron. Una vez que sale, una vez que se espesa, lo colocás en un bowl y le pones un film de contacto que quiere decir que lo pegás bien pegadito para que no se le haga arriba la nata. Igual te le mandamos un beso. Vamos acá suavecito para... Para aflojarla un poquitito y entonces después poderla manipular mucho mejor con esta batidora así suavecita nada más para sacarle un poquito la... que no quede tan espesa, sino que quede un poquito más cremosa. Y estamos utilizando, obviamente, acá en Escuela de Cocina, maravillosamente, preparamos nuestras recetas con los electrodomésticos Liliana, pero sabías que también tienen la línea más completa de calefacción interior y exterior. Viví tu propio clima con Liliana y disfruta del invierno a la temperatura ideal, adentro, afuera o donde quieras. Liliana, calefacción sin límites. Comemos adentro o afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Nueva línea de calefacción Liliana. Para disfrutar el invierno adentro, afuera y a donde quieras. Liliana. Perfecto. Muy bien. A medida que entonces van saliendo de la fritura, las vas a pasar, las vamos a como a rebozar por azúcar. ¿Es azúcar sola o tiene, por ejemplo, le podés poner canela o un saborizante? Podés poner si querés. Lo que pasa es que en realidad, si las vas a rellenar con dulce de leche o las vas a rellenar con canela pastelera, preferís. Es increíble para mí, azúcar, porque a la canela no le gusta a todo el mundo. ¿Cuántas bolas salen, Jimé? Y yo te diría que por lo menos salen unas 15 bolas. ¡Epa! Sí, sí, unas 15, 20 bolitas salen seguro. Depende del tamaño que las hagas, pero... De 60 gramos. Depende del tamaño de tu bola. De las de coco salen dos. Bueno, una vez que están listas, yo las dejaría enfriar un toquecito. Nosotros no tenemos tiempo de dejarlas enfriar. Estas están más fresquitas. Ah, perfecto. Porque en realidad, lo que pasa es que si vos las vas a rellenar, si están muy calientes, se apelmazan cuando haces el corte. Entonces, tienen que estar un poquitito más frescas. Entonces, le haces como un pellizquito, pellizquito, pellizcón. Ahí, haces como una especie de boquita. Hola. Mirá qué bueno. Es un Pac-Man. Un Pac-Man. ¿Los conociste a los Pac-Man vos, Nicolás? ¿Cómo que no? Pero hasta el día de hoy están los Pac-Man. ¿Qué era el juego el Pac-Man? Pero no existe más el juego. Sí, cada día hay uno nuevo. ¿Existe? Sí, hay hasta para la Play 5. Hay una película, ¿no? Hay una película también. No, mirá, no sabía. Pensé que era en mi época y no había vuelto. No, evolucionó después. Mirá. No, pero te estoy contando. Qué picante que se pone esto. Bueno, rellenamos gordito, gordito, gordito. Así, mirá qué lindo con pastelera, Carlos. Qué lindo. Chicos, mirá qué linda que queda esto con pastelera. Les pueden poner, o los que tienen azúcar, o los pueden pasar también por un poquito de azúcar impalpable, les pueden poner por arriba. Esta la vamos a poner de dulce de leche. Siempre, obviamente, dulce de leche repostero. Y es mejor que estén tibiecitas, no estén tan calientes, porque entonces, ahí, mirá. Voy con esto. Uy, qué bueno. Ahí, le ponemos ahí una... Sí. ¿Qué bueno que está esto? Una nevada. Divino, una nevada. Me cayó una nevada. Sí. Bueno. Una nevada impalpable. Chicos, espectacular. ¿Podemos ir a la receta, Nicolás? Bueno, vamos con la recetita, entonces, de Jime. Bolas de fraile. Vamos con la masa. Harina, 4,0-500 gramos. Leche, 100 gramos. Levadura fresca, 30 gramos. Manteca, 100 gramos. Azúcar, 100 gramos. Dos huevos. Esencia de vainilla. Una pizca de sal. Ralladura de limón. Una pizca. Vamos con la crema pastelera. Leche, 500 centímetros cúbicos. Azúcar, 120 gramos. Tres yemas. Tres cucharadas de almidón de maíz. Esencia de vainilla. Y un extra dulce de leche repostero, cantidad necesaria. Y azúcar, cantidad necesaria. Miren cómo están adentro de esponjosas. Estas son las que acaban de salir de la fiesta. Realmente un recetón. Son espectaculares. Mirá, mirá lo bien que están. Mirá lo suavecitas que están. Están bien cocidas adentro. Esta me hice como un sanguchito. Sí. Pero bueno, vengan a probar si quieren. Bueno, sí, tenemos. Tienen ganas. Vengan a probar. Mirá, mirá. Qué lindo. ¿Qué te gusta? Crema pastelera o dulce de leche? Yo quiero con dulce de leche. Yo también. No, no, no. Esto es espectacular. Yo que no probé la dulce de leche. Mirá, es un recetón, chicos. No, no, no. ¿Sabés qué? Pensé que me iba a encontrar con algo mucho más... Pastosón, durán. No, no. Son como suavecitas. Es aireada. Son como suavecitas. En realidad, la clave de esto... Es aireada. La clave de esto, de verdad, es el levado en el bollo y en los bollitos chiquititos y después en la cocción. No, muy bueno. Se siente el limón. Muy rico. Me encantó. Chicos, nos vamos a un placerito. ¡Buen provecho! Un aplauso a todos. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!